Festival por la Comunicación Popular y por la Vuelta al Aire de Antena Negra TV A dos meses del violento secuestro de equipos al canal comunitario Antena Negra TV organizaciones sociales y medios de comunicación comunitarios alternativos y populares siguen luchando por la comunicación popular Después de seis años de la sanción de la ley, los medios comunitarios seguimos reclamando nuestro lugar en el aire Antena Negra TV es solo un ejemplo de la fragilidad en la que se encuentran los medios comunitarios alternativos y populares ante el poder de empresas que hoy en día siguen ocupando ilegítimamente el espectro Festival La Comunicación está en la calle Domingo primero de noviembre, desde las 14 horas, Ángel Gallardo y Acoite Intervenciones, Feria de Libro, Proyecciones y Bandas en Vivo No, no, no No, 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 no ¡Gracias!